Quiero un beso de las mellas, le sonrojan las mejillas, mira la que bella es ella, me regala una sonrisa, ella sabe que es mi reina, y sabe que soy su rey. Le emotiza, un a un 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 le emotiza. Mira que lindo está el moreno, lo conocí jugando free, creo que le gusta a mi gemela, ya, pero yo lo quiero pa' mi, pa' mi. Creo que le gusta a mi gemela, ya, pero yo lo quiero pa' mi. Si lo quieres pa' ti, mi amor ya no hay problema, quien lo decida él, con cual de las dos se queda. Te reto a pvp, vine a cambiar el sistema, tu suyo calita, yo suyo dinámico a dos balas, si te quejas. Si te reto, si te reto, si te reto, si te reto, se da el suelo, se haremos la. Le emotiza, un a un, la 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 emotiza, un a un. Soy el rey de le emotiza, ahora tengo dos mujeres y te muerto de la risa, como tilingue y Angie con mis dos chacalitas. Hay una que más me quiere, pero a los dos sos bonita, bonita. Pa' defender a to'y rey, a de i, cuando quieras tú me avisas, la primera insana, la segunda muy sumisa. Y un tarde hago el baile y se me quito la camisa Le emotiza Un, ah, un, 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 le emotiza Si te reto Che a el suelo Che a remos Le emotiza Pero el marido a Yerlin Las gemelas del Free De Yahu, el rey del M10 Ángel Pire de este lado Angie Pire, la mini Rosalía Pitico De lo mío personal Like en RD El rey de los palos El JR Girito El Barón